Ya decía yo que la chabelita Isabel Acevedo no se iba a perder el verano 2021 ahora que tiene más tiempo libre. Ella echapó maletas y alzó vuelo a Miami junto a su pink y becha de polanco, con quien se encuentra ahí desde el 4 de febrero. Y claro que le sabe sacar el jugo al momento. Chejenla ahí, toda ella empoderada, bronceando las carnes bajo el sol de Miami. Y no en una playa, no, sino en un yate al estilo de los ricos y famosos. ¡Pero qué rica vida caramba! ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? ¿O es que esta chica sabe guardar pan para mayo? Ahora que los salones de belleza cerraron sus puertas por la pandemia, ya vemos que eso para ella no es problema. No alcanzó para el hotel, pero sí para un depa en una zona decentita de Miami, obvio, con el shopping de ley, incluido también en el presupuesto. Pero ya vimos que ella misma es. Está feliz viviendo la soltería con su pink y fresca natural y sobre todo absoluta. Así está Isabel Acevedo este 2021. ¡Oh! ¡Oh! Oye Chabelita, ¿hasta cuándo te vas a quedar en los Miami? Hasta marzo, me voy a quedar hasta marzo. Pero chicos, también quería comentarles que obviamente estoy un poco apenada también por lo que salió en un programa de Perú. ¿Qué ha pasado? Cosa que por eso yo estoy saliendo hoy día en En Boca de Todos, para aclarar todo, porque tampoco no es que yo me doy la gran vida. Ustedes saben que en el Instagram siempre se sube lo más bonito, siempre. Y bueno, yo acá, como pueden ver, estoy en el departamento de un familiar. Yo me he venido acá con mi amiga, con mi mejor amiga, el cual yo no estoy gastando nada, por ejemplo, en pagar departamento, en alquiler y todo eso. Prácticamente nos gastamos la plata siempre en comida, en transportes, en alquiler de carros. Pero Chabelita, Isabel, pero no tienes por qué aclararle nada a nadie, la verdad no sabía de la noticia. Sí, pero lo que pasa es que tú sabes que yo tengo una mamá, yo tengo, por ejemplo, tengo mamá, tengo familiares que obviamente a veces lo toman a malo. Sus amigas llaman, oye, ¿qué pasa? ¿Qué están viviendo? Y todo eso. Lo que pasa, querida Chabelita, que también cuando vine, cuando yo vine acá conseguí muy buenos contactos y ahorita estoy trabajando como imagen de una marca de finisco en Miami. Soy joven, soy soltera y además tengo que vivir, o sea, tengo que trabajar y eso es lo que estoy haciendo, buscando nuevos horizontes. Hay un problema y el problema es que tú sabes, que yo soy bien chismosillo y yo cuando veo una casa, soy bien detallista. Me gusta ver, por ejemplo, ese departamento quiero que me lo enseñen, con dónde queda, de quién es, quiero ver un poquito de la decoración, cuánto te cuesta, cuéntame. Obvio, mira, yo estoy ubicada ahorita en Brickell, que es una de las zonas más top en Miami. ¡Guau! Estás en Brickell. Escúchame, muy bien. Ajá, sí, estamos acá. Lo que pasa es que acá viven los primos de mi mejor amiga y nos han prestado su departamento porque ellos trabajan todo el día, solamente vienen prácticamente a dormir. Nosotras estamos aquí de vez en cuando, salimos. ¡A ver, Chabelita! Y obviamente, les ayudamos también. Me gustaría, disculpame, porque hay un poco de retardo, disculpame, bolita. Sí, quiero que me enseñes un poquito de la vista que tienes. ¿Ya? Porque Brickell es una zona muy conocida financiera de Miami. Los departamentos no son tan grandes, son más chiquitos, pero son súper nice, son súper lindos. Miren, esta es la parte de la cocina. Te voy a decir una cosa, querida, son súper pequeños, son súper nice, pero también que la gente sepa que son súper caros, la zona en la que estás. Bueno, ¡ay, qué bonito es eso! Ah, sí, son súper caros y además yo estoy en el piso 39, tengo una vista maravillosa. Miren, para que vean mejor, una pequeña salita. Ahí está mi amiga. Su family room. ¡Hola! ¡Hola! ¿Bet Chabel, no? El perrito, el perrito de los primos. Ajá. Y miren la vista. Sí, eso, la vista. Es maravillosa. ¡Wow! ¡Ah, no! Es maravillosa. Y también hay algo que le quiero decir. Yo estoy, por ejemplo, en el downtown de Miami y es también frente del río, que es Front of River, que es súper lindo, súper lindo, súper nice todo. Miren el cuarto, les voy a mostrar el cuarto. Me van a perdonar, pero yo veo... Además, lo que me gusta es que estoy practicando mi inglés todos los días, chicos. Muy bien, Chabelita. Miren el cuartito. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo cuarto! ¡Front of River! Parece la suite, por supuesto, de un hotel. Chabela, escúchame una cosa. De verdad, me alegra verte así. Se te ve bien.